¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen deslizarse sin esfuerzo hacia el éxito, mientras que otras luchan constantemente con desafíos? Resulta que existen leyes naturales, principios atemporales, con los que cuando aprendemos a alinearnos, pueden mejorar significativamente nuestras vidas. Desde el principio de causalidad, enseñándonos que cada acción tiene una reacción, al poder de nuestras creencias y expectativas, que moldean nuestra realidad y determinan nuestro éxito. Estos conceptos no son simplemente filosofía antigua, son herramientas tangibles que podemos utilizar para forjar nuestro destino. Hoy profundizamos en cómo la ley de atracción puede atraer hacia ti aquello que más ocupa tus pensamientos, y cómo la adaptabilidad y la perseverancia son claves para superar los obstáculos que aparecen en nuestro camino. Además, exploraremos el impacto de nuestras contribuciones, ya que la vida tiende a recompensarnos en proporción a lo que damos. Pero eso no es todo. También discutiremos la importancia de la intencionalidad y la autonomía en la responsabilidad personal, descubriendo cómo cada decisión y cada pensamiento tienen el poder de transformar nuestras vidas. Entonces, si estás listo para descubrir cómo estos principios pueden ayudarte a lograr una vida más plena y exitosa, quédate. Este viaje hacia la autoconciencia y la mejora continua no solo es fascinante, y podría ser el comienzo de tu transformación personal y profesional. Antes de meternos de lleno en el tema, tomemos un momento para recapitular los principios vitales que vamos a explorar. Vamos a profundizar en el principio de causalidad, la ley de atracción, el poder de la adaptabilidad y la persistencia, el impacto de nuestras contribuciones y la importancia de la intencionalidad y la autonomía en la responsabilidad personal. Recuerda, cada decisión, cada pensamiento y cada acción tiene el poder de transformar tu vida. El camino hacia el éxito no es un secreto reservado para unos pocos elegidos, sino un viaje que está disponible para todos nosotros, si aprendemos a alinearnos con estos principios eternos. Entonces, a medida que avanzas en tu día, recuerda estos principios y considera cómo puedes aplicarlos en tu propia vida. Gracias por unirte a nosotros en este viaje de descubrimiento. Que lo disfrutes y sigue explorando, sigue aprendiendo y sigue creciendo. Siguiendo las leyes El éxito en los negocios o en la vida es totalmente predecible, no es por pura casualidad que llega a nosotros. Las leyes aquí descritas siempre han existido, están hilvanadas en la tela del universo, han sido descubiertas y empleadas por la gente exitosa a lo largo de la historia. Cuando estas leyes han sido cumplidas, las personas han prosperado. Cuando han sido violadas, el progreso y éxito se han detenido. Esta es una guía enriquecedora y fascinante, que puede realzar tanto su vida personal como profesional, para luego aplicarlas a varios aspectos, negocios, mejoramiento de la carrera, creatividad y finanzas. Las leyes de la naturaleza aplican a todo en el mundo natural y es imposible escaparse de ellas. Y consecuentemente, las acciones de todos y las circunstancias están entrelazadas tanto con la naturaleza como con todo lo que la gobierna. Estas leyes pueden utilizarse en todos los campos de su vida, tienen vida propia y son en esencia neutrales, ni positivas ni negativas, son indiferentes a sus creencias, preferencias o deseos personales. Siempre han existido y existirán dentro de los negocios. Como dijo Aristóteles, cada efecto tiene una causa o causas específicas. Esta es la ley progenitora, la ley de hierro del pensamiento occidental. Cada día, dentro de los negocios, las personas violan las leyes y principios naturales que son aplicables a estos. Algunas veces lo hacen conscientemente y en otras ocasiones no. Aún y cuando usted no sufra consecuencias inmediatas a causa de estas violaciones, las sufrirá a largo plazo, ya que las leyes y principios universales son efectivos. Las leyes funcionan, le gusten o no, las entienda o no, las pueda explicar o no. Dependiendo de sus actitudes y preferencias, estas leyes están actuando a su favor o en su contra. Conozcámoslas. Principios universales y su impacto en el éxito personal y profesional. En la vastedad del universo, las leyes naturales gobiernan con una autoridad que no admite excepciones, aplicándose a todo ser y objeto existente. El ser humano, como parte integral de este complejo tejido, no está exento de la influencia de estas normas que dictan el orden y el caos en la naturaleza. Estas reglas son eternas, operando con una neutralidad absoluta, sin ser afectadas por los deseos, creencias o preferencias individuales de las personas. Desde la antigüedad, estas leyes han sido el marco dentro del cual se ha desarrollado la civilización humana, influyendo decisivamente en todos los aspectos de la vida, incluido el mundo de los negocios. Platón encapsuló este concepto con claridad al afirmar que todo efecto tiene una o varias causas específicas, sentando las bases del pensamiento lógico que ha prevalecido en Occidente hasta nuestros días. Diariamente, en el entorno personal, profesional y empresarial, vemos cómo individuos y organizaciones transgreden estos principios fundamentales, a veces de manera consciente y otras veces sin darse cuenta. Aunque estas infracciones no siempre resultan en consecuencias inmediatas, las repercusiones son inevitables a largo plazo. Esto se debe a que los principios universales continúan su curso, efectivos y constantes, más allá de nuestra conciencia o comprensión de ellos. No importa si estamos de acuerdo con ellos, si los entendemos completamente o si podemos explicar su funcionamiento, ellos rigen con autoridad inmutable. Dependiendo de cómo nuestras acciones se alineen con estas leyes, ellas pueden trabajar a nuestro favor o en nuestra contra. Es de vital importancia para cualquier persona, especialmente para aquellos en posiciones de liderazgo y toma de decisiones en los negocios, reconocer y respetar estas leyes. Entenderlas y adaptar nuestras estrategias en conformidad con ellas no sólo es esencial para lograr el éxito sostenido en el ámbito profesional, sino que también promueve un crecimiento y desarrollo personal significativos. Este conocimiento y alineación con las leyes universales nos capacita para maximizar nuestros resultados y lograr una vida más plena y exitosa. Principio de causalidad en el éxito Todo acontecimiento es el resultado de una causa específica. El éxito no es un evento aleatorio, sino el resultado de una serie de causas y efectos bien definidos. Cada decisión que tomamos y cada acción que emprendemos conduce a resultados concretos y predecibles. Esta idea se basa en el entendimiento de que nuestras acciones tienen poder y generan consecuencias específicas, siguiendo una lógica de causa y efecto muy similar a las leyes físicas que rigen el universo. Por ejemplo, consideremos a un estudiante que desea obtener altas calificaciones. Si dedica tiempo a estudiar sistemáticamente, participa activamente en clases y busca ayuda adicional cuando es necesario. Es muy probable que logre su objetivo. Este es un claro ejemplo de cómo aplicar el principio de causa y efecto para obtener un resultado deseado. Además, en el mundo empresarial, si una empresa desea aumentar su participación en el mercado, podría implementar una estrategia de marketing digital efectiva que aumente su visibilidad y atractivo entre los consumidores. Al entender las causas que impulsan a los consumidores a elegir ciertos productos, la empresa puede diseñar campañas que generen el efecto deseado, mayores ventas. Este principio enseña que al comprender y aplicar conscientemente las leyes de causa y efecto, podemos moldear nuestros destinos. No sólo se trata de esperar que las cosas sucedan, sino de actuar con la certeza de que nuestras acciones influirán en los resultados. La fuerza de las creencias personales. La potencia de convicción. Cree firmemente y tu realidad reflejará tus creencias. Las acciones de cada persona están inexorablemente alineadas con sus creencias más profundas. Este concepto subraya que lo que consideramos posible o imposible a menudo se convierte en nuestra realidad. Las creencias actúan como filtros que dan forma a nuestra percepción y comportamiento, afectando directamente nuestras decisiones y en última instancia, nuestros logros. Por ejemplo, un emprendedor que cree firmemente en la viabilidad y el potencial de su nueva idea de negocio, está más inclinado a tomar riesgos calculados, a invertir recursos y a dedicar el tiempo necesario para transformar su visión en realidad. Esta creencia en su proyecto no sólo lo motiva a perseverar ante los desafíos, sino que también puede inspirar a otros a creer en su visión, atrayendo inversores, socios y clientes. Del mismo modo, la autoconfianza en los deportes es crucial. Un corredor que se ve a sí mismo cruzando la línea de meta en primer lugar y que cree en su entrenamiento y habilidades, se posiciona en una mentalidad ganadora que puede ser decisiva en los momentos críticos de una carrera. La importancia de las creencias en la configuración de nuestra realidad es evidente en cómo interpretamos y respondemos a las situaciones cotidianas. Si creemos que podemos aprender y beneficiarnos de cualquier experiencia, enfrentaremos los desafíos con una actitud más abierta y resolutiva, lo que a menudo resulta en mejores resultados y aprendizajes más profundos. Estos principios ilustran cómo nuestras creencias internas y acciones externas están profundamente entrelazadas, afectando nuestra capacidad para alcanzar el éxito y la satisfacción en la vida. Al cultivar creencias positivas y aplicar el principio de causa y efecto de manera consciente, podemos mejorar significativamente nuestros resultados, tanto en lo personal como en lo profesional. Principio de las expectativas positivas Las expectativas actúan como profecías que por su propia naturaleza se cumplen. Considere a una persona que se enfrenta a una entrevista de trabajo. Si anticipa con confianza que la entrevista será un éxito, es probable que se prepare exhaustivamente, ensaye sus respuestas, elija cuidadosamente su vestimenta y llegue con tiempo. Este nivel de preparación no sólo mejora su desempeño durante la entrevista, sino que también proyecta una imagen de competencia y confianza, incrementando sus posibilidades de ser contratado. Por otro lado, si esa misma persona teme el fracaso, podría presentarse menos preparada, mostrarse nerviosa y cometer errores que afecten negativamente el resultado de la entrevista. Este principio también puede observarse en situaciones cotidianas, como en la organización de un evento. Alguien que espera que su evento sea un éxito tendrá más probabilidades de planificar meticulosamente, seleccionar cuidadosamente los proveedores y manejar proactivamente los detalles, asegurando así que el evento transcurra sin problemas y sea bien recibido por los asistentes. Al cultivar expectativas positivas, no sólo ajustamos nuestro comportamiento hacia metas más constructivas, sino que también influenciamos el entorno y las personas a nuestro alrededor, creando una dinámica que favorece la realización de esas expectativas. Ley de la atracción y su dinámica. Usted atrae hacia su vida lo que más ocupa sus pensamientos. Imagine a alguien que desea mejorar sus relaciones familiares. Si se centra en pensamientos de paciencia, comprensión y amor, es probable que adopte comportamientos que reflejen esos valores, como dedicar tiempo de calidad a sus familiares, escuchar activamente sus preocupaciones y expresar aprecio y gratitud. Este enfoque no sólo mejora la calidad de sus interacciones familiares, sino que también fomenta un ambiente de armonía y apoyo mutuo. Del mismo modo, una persona que se esfuerza por ser más organizada y eficiente en su vida diaria, podría comenzar a visualizar su entorno ordenado y sus tareas completadas. Al mantener este enfoque, es más probable que tome acciones concretas hacia este objetivo, como establecer rutinas diarias, utilizar herramientas de gestión del tiempo y despejar el desorden físico y digital regularmente. Este cambio en el enfoque mental hacia la organización atraerá resultados tangibles, haciendo que la vida cotidiana sea más manejable y menos estresante. La ley de la atracción opera no sólo a nivel psicológico, sino práctico, afectando positivamente nuestras acciones y, por ende, nuestras vidas. Adoptar una mentalidad centrada en resultados positivos puede influir profundamente en nuestra realidad y nos empodera para alcanzar nuestros objetivos con mayor efectividad. Principio de correspondencia interna y externa Reflejo interior en el exterior El ambiente que le rodea es un espejo de su estado mental. Según el principio de correspondencia, su realidad externa es directamente proporcional a su realidad interna. Esto significa que para cambiar o mejorar cualquier aspecto de su vida externa, debe comenzar por transformar su mundo interior, principalmente sus pensamientos. En efecto, usted tiene el poder absoluto sobre sus procesos mentales y este dominio es la clave para desbloquear un potencial ilimitado en su vida. Por ejemplo, una persona que busca la serenidad en su vida cotidiana deberá fomentar primero la paz interna. Esto podría lograrse mediante la meditación, la reflexión y el cultivo consciente de la gratitud. Al alcanzar un estado de calma interna, es probable que esta persona experimente menos estrés en su entorno, maneje mejor las situaciones difíciles y atraiga interacciones más armoniosas con los demás. De igual manera, si alguien aspira a ser reconocido como un líder en su lugar de trabajo, debe empezar por desarrollar y demostrar cualidades de liderazgo como la confianza en sí mismo, la proactividad y la capacidad de inspirar y motivar a otros. Al fortalecer estas características internamente, naturalmente empezará a reflejarse en su comportamiento y trato con los compañeros, llevando a un reconocimiento externo de su liderazgo. Dominio del pensamiento y bienestar general. Control mental para el éxito y la felicidad. El control de sus pensamientos es fundamental para mejorar su bienestar general. Las personas que logran un alto grado de felicidad y éxito no solo gestionan sus vidas de manera efectiva, sino que también ejercen un control riguroso sobre sus pensamientos. Reconocen que los pensamientos positivos y constructivos son la base de las acciones que llevan a grandes logros. Consideremos a un atleta olímpico cuya preparación mental es tan crucial como su entrenamiento físico. Un atleta que se enfoca en visualizar su éxito, repasando mentalmente cada paso de su desempeño y manteniendo un diálogo interno positivo, está más equipado para enfrentar la presión de la competencia y actuar a su máximo nivel. Este control sobre sus pensamientos y emociones se traduce directamente en un mejor desempeño en el campo de juego. Además, en la vida cotidiana, alguien que se propone mejorar su salud podría comenzar por cultivar pensamientos que fomenten la actividad física y una alimentación saludable. Al mantener un diálogo interno que priorice la salud y el bienestar, esta persona encontrará más natural tomar decisiones saludables día a día, como elegir alimentos nutritivos y encontrar tiempo para el ejercicio, lo que a su vez mejora su salud física y mental. Estos principios muestran cómo el control y la dirección de nuestros pensamientos no sólo influencian nuestras acciones y decisiones inmediatas, sino que también moldean nuestras experiencias de vida y nuestros logros a largo plazo. Al adoptar una actitud mental positiva y proactiva, podemos transformar nuestra vida interna y, como resultado, nuestra vida externa. Principio de intencionalidad versus azar A menudo se piensa que la vida está gobernada por el azar, que los eventos simplemente ocurren sin razón aparente. Sin embargo, este punto de vista puede llevar a una sensación de descontrol y fatalismo. Contrario a esta perspectiva está el principio de intencionalidad, que sugiere que las acciones deliberadas y los objetivos claros pueden dar forma y dirección a nuestras vidas. Para escapar de la sensación de que la vida es simplemente una serie de accidentes, es fundamental establecer metas claras y perseguirlas activamente. Esta práctica no sólo proporciona un sentido de propósito, sino que también nos coloca en una posición de control sobre nuestro destino. Al fijar objetivos y trabajar hacia ellos, las personas pueden comenzar a ver cómo sus acciones influyen directamente en los resultados que obtienen, reforzando la idea de que son los arquitectos de su propia vida. En el ámbito de la salud y el estado físico, la persona que desea mejorar su condición física en lugar de dejarlo al azar, decide establecer metas específicas como correr 5 kilómetros tres veces a la semana y reducir el consumo de alimentos procesados. Al adherirse a estos objetivos, no sólo mejora su condición física, sino que también desarrolla una mayor autoestima y control sobre su salud y bienestar. Además, en el ámbito profesional, alguien que aspira a avanzar en su carrera podría establecer el objetivo de aprender nuevas habilidades o ganar una promoción. Al inscribirse en cursos relevantes y buscar proyectos que desafíen sus capacidades, esta persona toma pasos concretos hacia el logro de sus aspiraciones, demostrando que la intencionalidad puede superar la percepción de que la carrera profesional es dictada por factores externos o la suerte. Autonomía en la responsabilidad personal. La creencia de que somos meros espectadores en nuestras propias vidas es desmentida por el principio de responsabilidad personal. Este principio sostiene que cada individuo es el principal responsable de lo que es hoy y de lo que será mañana. La base de esta idea es que nuestros pensamientos y creencias sobre nosotros mismos guían nuestras acciones y moldean nuestro futuro. Para encarnar este principio es crucial elegir cuidadosamente nuestros pensamientos. Los pensamientos positivos sobre nuestras capacidades y nuestro futuro pueden motivarnos a tomar medidas que apoyen esos pensamientos. Por el contrario, si constantemente nos limitamos con pensamientos negativos, es probable que nuestras acciones reflejen esa negatividad, limitando nuestro potencial. Aquel que se considera un aprendiz continuo y capaz de superar desafíos, es más probable que busque oportunidades para crecer y aprender, incluso en situaciones difíciles. Este enfoque no sólo mejora sus habilidades y conocimientos, sino que también aumenta su resiliencia y adaptabilidad. En contraste, alguien que se ve a sí mismo como incapaz de progresar en su trabajo, podría evitar asumir nuevos retos o aprender nuevas habilidades, lo que puede llevar a estancamiento y falta de satisfacción profesional. Además, la responsabilidad personal también se extiende a nuestras interacciones sociales. Si alguien se ve a sí mismo como un amigo leal y solidario, es probable que actúe de manera que refuerce esas cualidades, cultivando relaciones profundas y duraderas. Este comportamiento no sólo beneficia sus relaciones, sino que también fortalece su propia percepción de sí mismo como alguien digno de confianza y respeto. Los principios de intencionalidad y responsabilidad personal nos recuerdan que no somos víctimas pasivas de las circunstancias, sino participantes activos en la creación de nuestras propias vidas. Al establecer metas claras y al elegir nuestros pensamientos con cuidado, podemos influir significativamente en la dirección y calidad de nuestras vidas, tanto en el presente como en el futuro. Orientación clara, el fundamento del éxito continuo. Una clara orientación hacia objetivos concretos es esencial para quienes alcanzan logros notables en cualquier ámbito de sus vidas. Esta dirección definida no sólo facilita las decisiones diarias, sino que también mejora la eficiencia al permitir una gestión más efectiva del tiempo y los recursos. Este enfoque no sólo asegura el logro de metas a corto plazo, sino que también sienta las bases para el éxito sostenido a largo plazo. Mantener una dirección clara es crucial, ya sea en la vida profesional, personal o académica. Actúa como una brújula que guía a las personas a través de decisiones complicadas y les ayuda a mantener el rumbo hacia sus objetivos, incluso frente a obstáculos o distracciones. Tener un propósito definido minimiza la incertidumbre y maximiza la eficacia de cada acción emprendida. En un ámbito más personal y cotidiano, consideremos a una persona que desea tener más tiempo de calidad con su familia. Al establecer un objetivo concreto, como dedicar las noches de los viernes a actividades familiares, cada miembro de la familia puede planear con anticipación y ajustar otros compromisos. Este simple cambio en la planificación y priorización puede fortalecer los lazos familiares y mejorar la armonía en el hogar. Este enfoque también se aplica al desarrollo personal, como en el aprendizaje de una nueva habilidad. Si decides, por ejemplo, aprender a tocar la guitarra, al fijar una meta de practicar 30 minutos cada día, no solo progresarás de manera constante en tu habilidad con el instrumento, sino que también desarrollas una rutina diaria que fomenta la disciplina y la dedicación. La claridad en la dirección y el propósito en cada aspecto de la vida facilita decisiones coherentes y proporciona un marco que alinea las acciones cotidianas con los objetivos a largo plazo. Al enfocarse en sus metas y trabajar de manera consistente hacia ellas, las personas pueden mejorar significativamente su eficacia y eficiencia, elevando así sus posibilidades de éxito en cualquier empeño que elijan. Lograr pequeños éxitos guiados por un propósito claro pavimenta el camino hacia la realización de aspiraciones más grandes y duraderas. El principio de la reciprocidad en la contribución y recompensa La vida tiene una manera equitativa de recompensar las acciones de cada individuo, reflejando que cada uno de nosotros recibe en función de lo que aporta. Este principio sugiere que la calidad y cantidad de nuestras contribuciones directamente afectan la calidad y cantidad de lo que obtenemos a cambio. Si uno busca mejorar su situación y resultados, debe primero considerar cómo puede incrementar su aporte personal y profesional en cada situación. Este concepto se manifiesta de diversas maneras en la vida cotidiana. Por ejemplo, en el ámbito comunitario, una persona que dedica tiempo a organizar eventos vecinales y a promover el bienestar común, a menudo encuentra que sus esfuerzos son recompensados con una comunidad más fuerte y cohesionada y con relaciones personales más profundas y significativas. Este tipo de intercambio social fortalece los lazos y mejora la calidad de vida en su entorno. En el contexto educativo consideremos a un estudiante que se esfuerza no sólo en completar sus tareas, sino en ayudar a sus compañeros con sus dudas académicas. Este enfoque no sólo enriquece su propio aprendizaje, sino que también lo posiciona como un líder entre sus pares y mejora sus relaciones interpersonales. A menudo, estos estudiantes son recompensados no sólo con un alto rendimiento académico, sino también con el respeto y la admiración de profesores y compañeros. Además, en la vida familiar, una persona que invierte tiempo y energía en la crianza y educación de sus hijos, mostrando paciencia y dedicación, probablemente verá este esfuerzo reflejado en el desarrollo de niños bien ajustados y en una relación familiar fuerte y amorosa. Este intercambio de dedicación por gratitud y amor es uno de los ejemplos más claros de cómo la compensación puede funcionar en un entorno no económico. Una persona que se esfuerza por ser amable y considerada con los demás en su vida diaria, desde el barista que sirve su café hasta sus colegas de trabajo. Al ser constantemente cortés y positivos, es probable que esta persona experimente un trato más amable y un ambiente más positivo a su alrededor, lo que a su vez puede mejorar su estado de ánimo y productividad general. El principio de compensación sugiere que para mejorar nuestras propias vidas, debemos primero considerar lo que estamos contribuyendo al mundo. Al aumentar la calidad y cantidad de nuestras contribuciones, podemos esperar recibir una compensación correspondiente. Este ciclo de dar y recibir no sólo mejora nuestras circunstancias personales, sino que también puede elevar la calidad de nuestras comunidades y relaciones. Al adoptar un enfoque de vida centrado en la contribución positiva, abrimos la puerta a recibir recompensas igualmente positivas. El éxito y la compensación que una persona recibe son directamente proporcionales al valor del servicio que ofrece. En esencia, cada uno de nosotros recibe un retorno basado en la utilidad y el beneficio que nuestros esfuerzos aportan a los demás. Por lo tanto, para incrementar nuestra recompensa, debemos enfocarnos en incrementar el valor generado por nuestras acciones. Este principio puede aplicarse en una variedad de contextos que van más allá del ambiente laboral típico. Por ejemplo, en el ámbito educativo, un profesor que va más allá de sus obligaciones básicas para crear un ambiente de aprendizaje enriquecedor y motivador, no sólo mejora el rendimiento académico de sus estudiantes, sino que también es más probable que reciba reconocimiento y oportunidades de desarrollo profesional. Este tipo de servicio valioso puede traducirse en una mayor satisfacción en su carrera y un mayor respeto y admiración por parte de sus colegas y la comunidad educativa. Una persona que dedica tiempo a organizar actividades para niños en un vecindario puede ver cómo su trabajo se traduce en un entorno más unido y seguro. Aunque estos esfuerzos no se compensan monetariamente, el valor agregado a la comunidad a menudo regresa al organizador en forma de apoyo comunitario, relaciones mejoradas y un sentido de pertenencia y propósito. Además, en la vida familiar consideremos a un padre que invierte tiempo en enseñar a sus hijos habilidades prácticas como la cocina o la administración del dinero. Estas enseñanzas no sólo ayudan a los hijos a ser más independientes y seguros, sino que también fortalecen los vínculos familiares y generan un ambiente de apoyo mutuo. A largo plazo, este servicio dentro de la familia cultiva un hogar armonioso y colaborativo. Otro ejemplo podría ser el de una persona que se esfuerza por ser un buen vecino ayudando a otros con tareas pequeñas como cuidar plantas cuando están fuera o recoger el correo. Aunque estas acciones pueden parecer menores, contribuyen significativamente al bienestar y la seguridad del vecindario y a menudo estos favores son correspondidos de maneras inesperadas y gratificantes. Independientemente del campo o situación, el principio de servicio sostiene que los beneficios que recibimos están directamente ligados al valor de lo que proporcionamos. Al aumentar nuestro enfoque en mejorar y expandir el valor de nuestro servicio, ya sea a través de la educación, la comunidad, la familia o incluso interacciones cotidianas, podemos esperar una compensación proporcional en forma de dinero, respeto, apoyo y satisfacción personal. Este enfoque no sólo mejora nuestras propias vidas, sino que también enriquece las de aquellos a nuestro alrededor, creando un ciclo positivo de dar y recibir. La importancia del esfuerzo en la consecución de metas El logro de metas significativas invariablemente exige un compromiso serio y un esfuerzo sostenido. Para distinguirse y alcanzar más que la media, es crucial estar dispuesto a dedicar más tiempo y energía de lo que muchos considerarían razonable. Esta predisposición al trabajo duro es lo que a menudo separa a los altamente exitosos de aquellos que simplemente cumplen con las expectativas mínimas. El esfuerzo es un requisito universal para el éxito, independientemente del ámbito de acción. En la vida cotidiana, incluso metas aparentemente simples como dominar un nuevo idioma requieren un nivel de esfuerzo consistente y prolongado. La persona debe practicar regularmente quizás todos los días, durante meses o incluso años. La frecuencia y la calidad de la práctica determinarán qué tan rápido y qué tan bien logrará su aprendizaje. Además, el esfuerzo puede manifestarse en la forma en que las personas manejan sus relaciones personales. Construir y mantener relaciones saludables y enriquecedoras, ya sea con familiares, amigos o colegas, requiere tiempo, paciencia y dedicación. A menudo, son necesarias conversaciones profundas, actividades compartidas y un apoyo emocional constante para cultivar vínculos fuertes y duraderos. La disposición a poner un esfuerzo excepcional es clave para alcanzar logros notables en cualquier área de la vida. Mientras que algunos pueden contentarse con resultados promedio, aquellos que aspiran a la excelencia deben estar preparados para superar los límites comunes de compromiso y dedicación. Este enfoque en el esfuerzo no sólo maximiza las posibilidades de éxito, sino que también fomenta el desarrollo personal y profesional a largo plazo, proporcionando una base sólida para futuros desafíos y logros. Exceder expectativas. La ruta hacia el reconocimiento y la recompensa. Ir más allá de lo esperado no sólo eleva el estándar de tu trabajo, sino que también pavimenta el camino hacia nuevas oportunidades y una compensación superior. Cuando consistentemente entregas más de lo que se te pide, demuestras no sólo tu capacidad, sino también tu compromiso y tu potencial para asumir mayores responsabilidades, lo que inevitablemente conduce a recompensas más significativas. Alguien que habitualmente se esfuerza por mantener su hogar en óptimas condiciones, reparando rápidamente cualquier desperfecto y mejorando constantemente el espacio para el disfrute de su familia. Este enfoque no sólo crea un ambiente hogareño más agradable y funcional, sino que también puede mejorar las relaciones familiares, ya que cada miembro se siente más cómodo y apreciado en un hogar bien cuidado. Otro ejemplo podría ser en el ámbito de las finanzas personales. Una persona que regularmente revisa y ajusta sus gastos, busca inversiones inteligentes y planifica cuidadosamente para el futuro, a menudo se encuentra en una mejor posición financiera que aquellos que simplemente siguen el flujo sin mucha consideración. Este esfuerzo adicional en la gestión financiera puede llevar a una mayor seguridad económica y posiblemente a la libertad financiera a largo plazo. En todos estos casos, el principio de ir más allá de lo esperado muestra que el esfuerzo adicional no sólo es reconocido, sino también recompensado de muchas maneras. Las personas que adoptan esta actitud a menudo encuentran que no sólo mejoran sus propias vidas, sino que también ejercen un impacto positivo en las vidas de quienes les rodean. A través de un compromiso con la excelencia y un deseo de ofrecer más, uno puede efectivamente transformar tanto su entorno inmediato como sus propias perspectivas de futuro. Maximizando la eficiencia. La necesidad de priorizar en un mundo ocupado. Cuando la lista de tareas se extiende y el tiempo es limitado, las personas más eficaces aprenden a afinar su enfoque en lo que verdaderamente importa. Esta necesidad de manejar múltiples demandas no sólo incrementa la productividad, sino que también enseña la importancia de la priorización. Las personas eficientes no se permiten dispersarse en minucias. En cambio, identifican y se concentran en las tareas que tienen el mayor impacto. La habilidad para enfocarse en las prioridades puede ser observada en diversos aspectos de la vida cotidiana. Por ejemplo, considera a un padre que trabaja y al mismo tiempo gestiona un hogar. Este padre aprende rápidamente a organizar sus responsabilidades, desde preparar comidas hasta ayudar con la tarea y mantener su vida profesional. Al hacerlo, debe priorizar las actividades que maximizan el bienestar y el desarrollo de sus hijos y su propia carrera, mientras delega o pospone tareas menos críticas. Incluso en situaciones de emergencia, como un técnico de reparaciones que maneja múltiples llamadas de clientes, la capacidad de priorizar se vuelve crucial. Este profesional debe evaluar rápidamente la urgencia de cada solicitud, decidir el orden en que abordará las reparaciones y preparar las herramientas y materiales necesarios de manera eficiente. Así, garantiza la satisfacción del cliente mientras mantiene un flujo de trabajo manejable. Independientemente del contexto, las personas que enfrentan múltiples demandas descubren que centrarse en lo esencial no solo es una necesidad, sino una habilidad vital que mejora con la práctica. La eficiencia no es simplemente una cuestión de hacer las cosas más rápido, sino de hacer las cosas correctas que conducirán a resultados significativos y satisfactorios. Al aprender a identificar y concentrarse en las tareas prioritarias, cualquiera puede aumentar su productividad y lograr un mayor éxito en cualquier empeño. El poder de la decisión en la realización personal El avance en cualquier aspecto de la vida comienza con una decisión firme y un compromiso claro hacia la acción. Las personas que logran sus metas no solo son decisivas, sino que también persiguen sus objetivos con determinación. Esta capacidad para tomar decisiones claras y actuar en consecuencia es crucial porque orienta la dinámica de la vida hacia los resultados deseados, alineando las circunstancias y las oportunidades con las intenciones personales. La importancia de ser decisivo se extiende más allá del ámbito profesional o empresarial. Afecta cada área de la vida. En la gestión del tiempo personal Una persona que decide dedicar más tiempo a su familia y menos al trabajo está haciendo una elección que afectará profundamente su vida personal. Este compromiso con la familia puede requerir reajustar su horario de trabajo o declinar oportunidades que exijan demasiado tiempo fuera del hogar. A través de esta decisión la persona puede fortalecer los vínculos familiares y mejorar su calidad de vida. Alguien que decide mudarse a una nueva ciudad para buscar mejores oportunidades laborales o un estilo de vida más deseable. Esta gran decisión implica no sólo cambiar de ubicación sino también adaptarse a un nuevo entorno, establecer una nueva red social y en muchos casos encontrar un nuevo empleo. El acto de decidir mudarse y el proceso de hacerlo efectivo son pasos que pueden transformar radicalmente la vida de una persona demostrando el poder de una decisión bien considerada. Las decisiones claras y el compromiso con la acción son fundamentales en la búsqueda del éxito y la satisfacción en diferentes áreas de la vida. Ser decisivo y tomar acción no sólo impulsa a las personas hacia sus metas sino que también ajusta el curso de sus vidas alineando sus realidades con sus deseos más profundos. A través de decisiones conscientes y acciones deliberadas cada persona tiene el poder de moldear su futuro y alcanzar sus aspiraciones más elevadas. El motor de la innovación Cultivando ideas creativas La semilla de todo progreso significativo es una idea innovadora. En un mundo donde los cambios y avances son constantes la habilidad para generar y desarrollar ideas originales y efectivas se convierte en un activo invaluable. Fomentar una mente que habitualmente busque pensar de maneras nuevas y creativas no solo puede cambiar tu trayectoria personal sino que también puede influir en el curso de las comunidades y en mayor escala de sociedades enteras. La creatividad no es exclusiva de artistas o inventores es una herramienta crucial en muchos aspectos de la vida. Un nutricionista que decide crear un programa de dieta personalizado utilizando aplicaciones móviles para ayudar a sus clientes a mantener un seguimiento de su alimentación y actividad física. Esta idea que integra tecnología y personalización puede revolucionar la manera en que los individuos interactúan con sus planes de salud haciéndolos más accesibles y atractivos y potencialmente aumentando su efectividad. También podemos ver la importancia de la creatividad en la vida cotidiana a través de alguien que busca mejorar su entorno hogareño. Una persona que transforma un pequeño espacio de su apartamento en un jardín interior usando materiales reciclados y sistemas de riego caseros. Este pequeño acto de creatividad no solo embellece su hogar sino que también mejora la calidad del aire y proporciona un nuevo hobby relajante que puede ser un gran desestresante. Un líder comunitario podría tener la idea de convertir terrenos baldíos en parques o jardines comunitarios. Esta iniciativa no solo embellece la vecindad sino que también ofrece un espacio para que la comunidad se reúna, interactúe y colabore fortaleciendo los lazos comunitarios y mejorando la calidad de vida en el área. Pensar de manera diferente y ser creativo puede llevar a mejoras notables y soluciones efectivas en diversas áreas de la vida. La creatividad es esencial para adaptarse y prosperar en un mundo en constante cambio. Al desarrollar habilidades para generar ideas innovadoras las personas pueden encontrar mejores soluciones a problemas antiguos y nuevos, explorar territorios inexplorados y alcanzar logros que antes parecían imposibles. Por lo tanto, invertir tiempo y energía en cultivar una mentalidad creativa no solo es beneficioso para el individuo sino también para la sociedad en general. Innovación La innovación es una de las fuerzas más poderosas y transformadoras en el mundo moderno. Aunque a menudo se asocia con el ámbito de los negocios y la tecnología, su impacto se extiende a todos los aspectos de la vida diaria. La innovación no se trata solo de inventar algo completamente nuevo sino también de mejorar lo que ya existe haciéndolo más eficiente, accesible y útil. Para entender mejor este concepto es útil considerar cómo la innovación puede aplicarse en diferentes contextos no solo en los negocios. Primero pensemos en la vida cotidiana. Un ejemplo sencillo es la evolución de los electrodomésticos en el hogar. Hace décadas lavar la ropa era una tarea ardua que requería tiempo y esfuerzo físico significativo. La invención de la lavadora automática fue una innovación revolucionaria que ahorró tiempo y esfuerzo. Pero la innovación no se detuvo ahí. Hoy en día tenemos lavadoras inteligentes que detectan el peso de la carga, el tipo de tela y ajustan automáticamente el ciclo de lavado para optimizar el uso de agua y energía haciéndolo más eficiente y ecológico. Este tipo de innovación mejora la calidad de vida de las personas al simplificar tareas diarias y reducir el consumo de recursos. En el ámbito de la educación la innovación ha transformado la manera en que aprendemos y enseñamos. Antes la educación estaba limitada a las aulas físicas y a los libros de texto impresos. Con la llegada de internet y las tecnologías digitales el aprendizaje en línea se ha convertido en una opción viable y accesible para millones de personas en todo el mundo. Plataformas como Coursera, Khan Academy y Duolingo permiten a los estudiantes aprender a su propio ritmo y acceder a una amplia variedad de cursos desde cualquier lugar. Esta democratización del conocimiento es un ejemplo claro de cómo la innovación puede abrir nuevas oportunidades y eliminar barreras. La salud también se ha beneficiado enormemente de la innovación. Pensemos en la telemedicina, una solución que ha cobrado especial relevancia durante la pandemia de COVID-19. Antes, las consultas médicas requerían desplazamientos y esperas largas en consultorios. Ahora, gracias a la telemedicina, los pacientes pueden recibir atención médica desde la comodidad de sus hogares, ahorrando tiempo y reduciendo la exposición a enfermedades. Además, la tecnología portátil, como los relojes inteligentes que monitorizan la frecuencia cardíaca y los niveles de actividad, permite a las personas llevar un control más cercano de su salud y bienestar. Otro ejemplo de innovación accesible a la mayoría de las personas es el uso de aplicaciones móviles para mejorar la eficiencia personal. Aplicaciones como Google Maps han revolucionado la manera en que navegamos por las ciudades, proporcionando rutas optimizadas y evitando el tráfico. Otras aplicaciones como aquellas para la gestión del tiempo y las finanzas personales ayudan a las personas a organizarse mejor y tomar decisiones más informadas sobre su vida diaria. Es importante destacar que la innovación no es un evento aislado ni un logro puntual sino una mentalidad y una cultura. Implica estar constantemente abierto a nuevas ideas, cuestionar el statu quo y buscar formas de mejorar. Cualquiera puede ser un innovador, ya sea en su vida personal, profesional o comunitaria. Todo comienza con una pregunta simple. ¿Cómo puedo hacer esto mejor? Para fomentar una cultura de innovación es crucial crear un entorno que promueva la creatividad y el pensamiento crítico. Esto puede lograrse incentivando la experimentación, permitiendo cometer errores como parte del proceso de aprendizaje y reconociendo y recompensando las ideas innovadoras. En resumen, la innovación es un motor de progreso que tiene el poder de mejorar la vida de todos. Desde los electrodomésticos en el hogar hasta las plataformas educativas y la atención médica, la innovación nos permite vivir de manera más eficiente, saludable y satisfactoria. Adoptar una mentalidad innovadora y estar siempre dispuestos a mejorar no solo beneficia a los negocios sino a toda la sociedad. Así que, cada vez que enfrentemos un desafío o una tarea rutinaria, preguntemos ¿cómo puedo hacer esto de una manera mejor, más rápida y eficiente? Esa es la esencia de la innovación. Adaptabilidad en la ruta hacia el éxito Para alcanzar el éxito, es esencial tener un objetivo claro en mente, pero también es crucial mantenerse adaptable en cuanto a los métodos para lograrlo. En un mundo en constante cambio, la capacidad para ajustarse a nuevas circunstancias y explorar diversas opciones es a menudo lo que diferencia a los individuos exitosos de los demás. La flexibilidad permite a las personas ajustar sus planes cuando los escenarios cambian y así, aprovechar al máximo las oportunidades que surgen en el camino hacia sus metas. La importancia de ser flexible puede observarse en muchos escenarios cotidianos fuera del mundo corporativo. Aquella persona que planea un viaje familiar. Si bien el destino puede ser específico, como visitar un parque nacional, la flexibilidad en la planificación, como estar abierto a cambiar las fechas de viaje para obtener mejores precios en vuelos y alojamiento, o ajustar el itinerario basado en el clima, puede hacer la experiencia más agradable y menos costosa. En el ámbito personal, la flexibilidad también es crucial cuando se trata de metas de salud y bienestar. Una persona que se ha propuesto mejorar su forma física mediante el ciclismo. Si el clima no permite salir al exterior, tener la flexibilidad para cambiar a una actividad de gimnasio o una sesión de ejercicio en casa puede ser la clave para mantener la consistencia en su régimen de ejercicios en lugar de simplemente cancelar el entrenamiento. Un estudiante universitario puede tener como meta obtener un título en una carrera específica, pero descubrir a mitad de camino que sus intereses o las demandas del mercado laboral han cambiado. Ser flexible respecto a tomar cursos selectivos en otras áreas o incluso considerar una doble especialización puede proporcionar una ventaja significativa en un entorno profesional en evolución. Una familia que está renovando su casa. Si bien el plan puede incluir una remodelación completa de la cocina, descubrir que el presupuesto inicial ha sido subestimado requiere flexibilidad. Explorar diferentes materiales, ajustar el diseño o decidir hacer algunas de las mejoras en etapas son todas formas de adaptarse para cumplir el objetivo sin comprometer demasiado la situación financiera de la familia. Mientras más abierto estés a explorar diferentes caminos y menos suposiciones hagas, mayores serán tus posibilidades de éxito en cualquier empeño. La flexibilidad no sólo es esencial para navegar por un mundo que cambia rápidamente, sino que también permite una respuesta más creativa y efectiva ante los desafíos. Este enfoque adaptable no sólo es práctico en negocios o proyectos, sino en casi todos los aspectos de la vida, desde la planificación personal y familiar hasta la educación y más allá. Ser flexible permite a las personas mantenerse resilientes, receptivas y preparadas para el éxito, sin importar cómo o cuándo cambien las circunstancias. La fortaleza de la persistencia, clave para el éxito sostenido. La persistencia no es sólo un atributo deseable, es una forma activa de autodisciplina que refleja la capacidad de una persona para alcanzar el éxito. Aquellos que pueden mantenerse firmes en sus esfuerzos y continuar luchando hacia sus metas, incluso cuando los tiempos se vuelven desafiantes, muestran una convicción y una fe en sí mismos que son esenciales para cualquier logro significativo. Esta tenacidad es a menudo lo que distingue a los individuos exitosos de aquellos que abandonan prematuramente sus esfuerzos. La capacidad de persistir es vital en muchos aspectos de la vida, más allá del entorno profesional o empresarial. Por ejemplo, considere a alguien que se compromete a correr un maratón. La preparación para tal evento es ardua y requiere meses de entrenamiento riguroso. La persona debe correr largas distancias regularmente, enfrentar todo tipo de clima y superar el dolor y el cansancio. A través de la persistencia, este corredor no sólo mejora su condición física, sino que también fortalece su mente, aprendiendo a superar los límites percibidos y alcanzando su objetivo final. Consideremos también el ámbito de las relaciones personales. Mantener y nutrir relaciones significativas requiere un esfuerzo constante y persistencia. Por ejemplo, una pareja en una relación a largo plazo puede enfrentar numerosos desafíos, desde desacuerdos menores hasta problemas más significativos. La persistencia para trabajar juntos en la resolución de conflictos, comunicarse de manera efectiva y hacer compromisos, puede fortalecer su relación, haciendo que la pareja sea más unida y resiliente ante futuras adversidades. La persistencia demuestra ser un factor determinante en la superación de obstáculos y la realización de objetivos ambiciosos. Es la práctica diaria de enfrentarse a desafíos con una actitud inquebrantable, lo que eventualmente lleva al éxito. La capacidad de persistir, por tanto, no sólo es una medida de la autodisciplina, sino también un testimonio de la fe en las propias habilidades y en el poder de la tenacidad.